¿Cómo estáis? Soy Uri Sabat. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto para Todos, este show que os traemos de la mano de Kryptan y en el que hablamos de todo. Tenemos siempre a un personaje especial y hoy tenemos a un personaje que, bueno, os pido encarecidamente que os quedéis y que escuchéis su historia. Voy a presentar a Jorge Soriano. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Uri. ¿Qué tal? También tenemos ya aquí a nuestro invitado. Le podéis ver, le podéis ver. Fran está hoy toqueteando los, haciendo el realizador. Lucas Eguíbar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Bienvenido, bienvenido. Bueno, para la gente que no te conozca, Lucas, campeón del mundo de snowboard y, bueno, amigo y un deportista de élite como la copa de un pino. Gracias por estar aquí con nosotros, tío. Gracias a vosotros, hombre, por llamarme. Oye, ¿dónde estás ahora, Lucas? Ahora estoy en casa. Esta semana me toca en casa. Estoy ya, nos estamos acercando ya al invierno. Entonces, pues eso, ahora hago 10 días en la nieve y 10 días en casa. Vale. Oye, tú eres el campeón del mundo de snowboard, ¿verdad? Verdad, verdad, verdad. Actual, encima, ¿eh? No es de antes, es la hora, ¿eh? O sea, tenemos al mejor del mundo en lo suyo aquí hoy, en Cripto para Todos. ¿No? Eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Podemos decirlo, podemos decirlo. ¿Cómo te quedas, Jorge? No, la verdad es que me parece espectacular, macho. Yo cuando me estuve contando Uri, que venías como invitado, que reitero las gracias por que os acompaño, ¿no? Porque al final nosotros nos gusta mucho traer a la gente que nos cuente sus historias, tío. Entonces, cuando me lo contó dije, joder, qué suerte, tío, que quiera venir nosotros a charlar un ratito, ¿no? Claro. Como ves, todo es muy informal, Lucas. Vamos a hablar de cripto, vamos a hablar de todo. Primero de todo, tú, ¿conoces el entorno cripto? ¿Estás metido en la historia de Bitcoin? Conozco, conozco, estoy algo metido, pero tampoco me preguntéis mucho. Porque no tiene, porque como la mayoría del mundo, tampoco tiene mucha idea, ¿no? No, si alguien quiere, igual se ha metido aquí para aprender un poco. Bueno, la historia es que nos gustaría que nos contases tu historia. Tú eres campeón del mundo de snowboard en 2021. ¿Cómo llegas a lo más alto de un deporte que en tu caso es, para que todo el mundo lo entienda, basado en el riesgo y en la velocidad? Bueno, ¿cómo llego? Yo creo que es como todo. Paso a paso. Al final es imposible que empiezas haciendo los saltos o las carreras que yo estoy acostumbrado, ¿no? Al final es como todo. Pues a ti que te gusta correr, pues un día empezaste haciendo un kilómetro, luego dos o luego cinco, diez, hasta que acabaste haciendo maratones. Yo creo que todo es así en la vida, ¿no? Todo se entrena y se llega hasta un momento, bueno, pues que al final la está donde el límite de cada persona, ¿no? Pero bueno, yo al final llevo muchísimos años o llevo toda mi vida compitiendo. Y pues eso, una vez ya que vi que estaba llegando hacia los mejores del mundo, pues dije, pues ya está, voy a apostar todo lo que, toda mi vida por esto. Y desde hace bastantes años, pues solo me dedico hasta 100% y pues mira, gracias a Dios que me da muy bien y agradecido. Yo coincidí contigo, Lucas, en Formigal. Desde aquí un abrazo a la gente de Formigal, una estación maravillosa y estuvimos haciendo bastantes locuras por Formigal, Lucas. Teníamos que repetir una de esas, ¿eh? Estáis todos invitados, ¿eh? Voy a saludar a todo el mundo que esté viendo este stream. Os invito a que le deis like, a que compartáis, a que mandéis el mensaje a todos vuestros colegas para poder hablar y a que también vamos a ir entrando todas las preguntas que tengáis para Lucas, para Jorge, para mí también, en todo el entorno de las criptos. Porque, Jorge, hemos visto una semana un poco loca con el mundo de las criptos también, ¿no? Sí, yo creo que la mejor noticia que tenemos de hoy es, bueno, pues con todo lo que ha pasado de China, ¿no? De la prohibición de las criptomonedas, etcétera. Yo creo que una cosa que ha surgido hace muy pocas horas es que Estados Unidos ha dicho que no va a prohibir las criptomonedas. Y Bitcoin y la criptomoneda, ¿no? Con lo cual, esta es una noticia que, de hecho, Bitcoin hace, en el momento en que estamos ahora, ha subido hace muy poquito, creo que entre un 6, un 5, un 6%, con lo cual, pues bueno, ha notado esa aprobación porque hay que explicar que la gente todavía que no está entrando, muchos lo hacen porque tienen miedo de que haya una prohibición, como ha pasado con China, en otros países, etcétera, ¿no? Y esto es como cerramos un capítulo, Bitcoin en Estados Unidos no se va a prohibir ni ha escrito monedas, con lo cual esto es, pues, oye, un pasito más hacia que se genere una adopción mucho mayor, con lo cual es una noticia buenísima. Oye, tú, Lucas, antes hablabas de, pues, cómo empezaste pasito a pasito. Es un poco también como empieza todo el mundo en un mundo en el que estamos hablando de las criptos que no conoces, paso a paso, te vas metiendo. Me gustaría que me contases también el momento de llegar a lo más alto porque cuando cruzas la meta y en esa carrera en la que te proclamas tú campeón del mundo, ¿qué sensaciones tienes? O sea, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Yo ni me lo creía, sinceramente. No sé, ahí, por suerte, otra vez en 2015 ya fui número uno del mundo también y fue como una euforia, que fue una locura. Esta vez, bueno, venía unos años, no fueron malos, pero venía unos años así que me estaba costando porque en los últimos dos ciclos, los dos campeonatos del mundo había quedado cuarto y a nivel del mundial también había quedado cuarto y venía, pues, eso, de una racha así que no había sido como tan buena que siempre me había quedado en las puertas y fue, no sé, o sea, hice muchísimo trabajo mental. Nosotros, al final, en los deportes utilizamos mucho eso, ¿no? Al final, la cabeza, lo que se distingue de los que, digamos, que están arriba en el podio, los que están ahí luchando, es la cabeza, yo creo. Y hice tanto trabajo mental y esa carrera me la tenía tan estudiada que cuando llegué pensaba que seguía en mis trabajos mentales, ¿no? Pensaba que seguía soñando. Y me quedé así como al principio, como, hostia, no sé lo que ha pasado, lo que ha pasado, lo que ha pasado, hasta que me empezaron a decir que había ganado. Pero sí, 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 fue una locura y lo viví, no sé, muy emocionante, la verdad. Después de esos años que han sido un poquito más duritos, pues, por fin me llegó el momento. Oye, yo voy a invitar a todo el mundo a que busque, por internet está, la reacción de tu familia cuando ganas. Eso, tío, creo que es uno de los vídeos más espectaculares que he visto en mi vida. O sea, piel de gallina. Sí, sí, sí. De reacción de cómo tu gente está contigo, aunque estén miles de kilómetros, ¿no? Cuenta un poco eso para la gente que no lo ha visto. Bueno, mi familia me ve siempre y se juntan todos cada vez que pueden. La cosa es que, pues, en temas de restricciones y tal, pues, se juntaron unos cuantos. Y a mi hermano desde hace un tiempo ya se le ocurrió grabar las carreras. Por un saludo y las sacan en Eurosport o lo que sea. Y hay mucha gente que no puede verlas. O el cual está trabajando y tal. Y se le ocurrió grabarlas y ir comentando. Y, bueno, para mi hermano que no conozca, mi hermano tuvo un accidente hace muchísimos años y tuvo un terreno cerebral y tal. Y, bueno, entonces, el hablar y tal le cuesta un poquito. Y, sin más, él me empezó a grabar la carrera. Fue comentando un poco lo que iba pasando y así. Y luego, pues, claro, al ver que yo gané, mi familia, pues, todos gritando, saltando, no sé qué. Y el vídeo, la verdad, que es súper emocionante y muy huevo. Es brutal, es brutal. ¿Cómo se llama tu hermano? Nico. Nico. Un abrazo para Nico por regalarnos ese momentazo, por esa intimidad vuestra de estar en casa, él grabándolo y ese momento en el que tu hermano, tu hijo, tu amigo gana. Buah, es bestial, es bestial. Oye, Lucas, ahora con todo este tema de las restricciones, tú estás entrenando ya a tope, estás dándole duro o estás aún en stand-by. No, no, estamos ya dándole duro. Yo mi temporada empieza a final de noviembre en China y luego tenemos Juegos Olímpicos este año ya, en febrero, bueno, este año el que viene, en febrero. Pero vamos, que a nosotros nos quedan ya, pues eso, cuatro meses y pico para los Juegos. Así que, a darlo todo. Oye, y ahora que ya estás en la familia de Kryptan, a mí me gustaría que nos dijeses cuál fue la primera vez que compraste Bitcoin o que viste Bitcoin o que te relacionaste por el mundo de las criptas. Hace mucho tiempo ya empecé a escuchar. Yo creo que fue igual la primera vez en Netflix o así hace muchísimos años que pusieron algunos documentales y demás. Y me llamó un poco la atención, solo que nunca había tenido, digamos, gente cerca que me hubiese orientado o que sabía que estaba ahí metido. Y fue, pues, yo creo que a partir del tema de la cuarentena y demás, pues al final hablando con unos u con otros, fui investigando un poquito y fui metiéndome y eso, y ahí, pues, he acabado un poco metido, pero es que eso, tampoco tengo mucha idea y, bueno, tengo gente que sabe al lado mío, entonces me apoyo en ellos. Yo creo que Lucas, que es otro Lucas amigo en común, que es además un muy buen realizador, él te debe asistir bastante, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Es lo mismo que él en otros pasos, pero sí, sí. Eso es un poco también lo que sucede, ¿no, Jorge? Y tú que estás mucho más metido que todos nosotros, un poco por lo que te dice tu amigo, por lo que te dice tu familia, ¿no? Por lo que te van orientando, te vas un poco metiendo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que al final un poco es lo que quiere ser Kryptan, ¿no? Kryptan quiere ser tu amigo de confianza, que te lo pone fácil y que te acerca a cosas, aquello que realmente te aporta valor, ¿no? Y sin tener que empezar a ver si es un scam, si voy a perder mi dinero, si me van a engañar, si me ofrecen cosas que no me sirven para nada. Y yo creo que eso es un poco realmente lo que pretende ser Kryptan, esa persona de confianza que al final se traduce en una aplicación, que va ofreciéndote cosas, ¿no? A mí, Uri, me molaría comentar porque, escuchando a Lucas contar toda esa historia, ¿no? Y el, hostia, cómo ha pasado de empezar, ¿no? Por ese, lo que decías de tú corriendo un kilómetro, luego dos, luego cinco, pues es lo mismo, el empecé en un momento, hasta llegar a lo más alto, todo ese proceso de ir saboreando el éxito, que es súper duro, y que al final yo creo que la palabra, creo que mejor lo define, es constancia, de decir, hostia, yo sigo, yo sigo, y he mejorado un poquito y sigo, ¿no? Y sigo, que al final nosotros el lunes y el martes grabamos un documento documental, un corto que va a salir, no sé si esto se puede decir o no, pero bueno, es un corto que se va a hacer sobre todo lo que es emprender y un poco el error y el fracaso, ¿no? Y el premiar el fracaso, que es verdad que en España esto, tío, el que fracasa es como, qué malo que eres, y te vas, por ejemplo, a Estados Unidos y el fracaso es al revés, es como que se premia, ah, mía, has fracasado en tres o cuatro, con lo cual tienes mucha más información, has aprendido muchas más cosas, esto es perfecto, ¿no? Y que es muy parecido al final en la parte del deporte al emprendimiento en una startup. Y yo pongo el ejemplo en Kriptan, porque nosotros éramos cuatro personas en noviembre del año pasado, hoy somos 35, y yo veo esa evolución, ¿no? Y un poco yo creo que la sensación que tú tienes o que tuviste, igual no tan grande, ¿no?, de ganar y ser campeón del mundo, nosotros cada vez que nos sale un cliente nuevo, una empresa muy guay, que confía en Kriptan para hacer algo, pues es como, no, Uri, una satisfacción de, oye, es el éxito, ¿no?, esto, lo estamos consiguiendo, y hay que seguir luchando, hay que seguir luchando, hay que seguir entrenando, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ese es el, el, el... Lucas se va porque se enfada, pero yo creo... Es que están cortando la hierba y está sonando mucho, ¿no? Ah, vale, vale, sí, ciérranos, ciérranos la... Esto es así, ¿eh?, cosas del directo, pero yo creo que sí, que básicamente lo que está pasando es, o lo que estabas diciendo tú, Jorge, es eso, ¿no?, luchar por lo que tú quieres y establecerte pequeños objetivos, ¿no? Es decir, como hablábamos antes con Lucas, si quieres hacer algo y quieres llegar a ser campeón del mundo, probablemente no vas a llegar a ser campeón del mundo el segundo día que te pongas a hacer algo, probablemente lo que necesitas es, primero, estudiar, entrenar, formarte, lo que sea, y empezar el camino. El camino es lo más importante, lo empiezas y después tienes que tener muchos factores, ¿no?, que yo creo que son suerte, creo que es también rodearte del mejor equipo que puedas para que te asesore y luego, evidentemente, un talento que te lleve a lo más alto. Pero hoy tenemos aquí a la persona que en su deporte es el número uno del mundo, que para mí es algo que muy poca gente puede decir, pero yo creo que tú antes lo decías muy bien, Lucas, no es solo un entrenamiento físico, sino que también es una preparación mental, ¿no? Tú, en ese momento, físicamente todo tu cuerpo está entrenado para que eso suceda, para que todo esté, pero si tu cabeza no te acompaña, si tienes miedo, si tienes inseguridad, si no tienes la confianza que te lleva al último sprint, no lo consigues, ¿no? Yo creo que es así. Al final, sigue igual, si te vas al extremo de los deportistas, igual a la hora, igual de trabajar en una empresa o lo que sea, igual no te sirve tanto, pero yo creo que al final toda la rutina que llevamos los deportistas, que al final es del tema del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, yo creo que eso se puede trasladar a un trabajo en las empresas, bueno, empresas donde trabajes, ¿no? Al final, creo que, bueno, tú tienes que poner un objetivo muy claro y al final tienes que perseguirlo. Al final, pues, para nosotros es el tema de la alimentación, el descanso y entrenamiento, y pues para otros, pues en vuestro caso, igual es, pues yo qué sé, pues el leer, el escribir, no lo sé. Pero tú, Lucas, tú, Lucas, perdona que te corte. Tú, Lucas, hay un día que te levantas y dices, voy a ser el fucking campeón del mundo de snowboard. O sea, ¿hay un momento en el que te lo pones en la cabeza o llegas ahí? Hombre, yo hubo un momento que cuando pasó el tema del accidente de mi hermano y demás, me replanteé un poco el qué hacer en mi vida, ¿no? Porque vi que de repente a mi hermano, que era como yo, que hacía muchísimo deporte, vi que de repente de un momento a otro se le acabó casi la vida y ahí dije, hostia, a ver, esto no es un juego. O sea, si me pasa dentro de 10 años o dentro de 20, no quiero arrepentirme de lo que he estado haciendo. ¿Qué edad tenía tu hermano en ese momento? Mi hermano tenía 20, 23. ¿Y tú? Yo 19, 19, 20 tenía. O sea, lo viviste muy intensamente. Lo viví porque eso, estaba en los años ya que un poco ya, pues eso, te haces mayor y tienes que pensar un poco en el futuro, ¿no? A ver qué hacer o lo que sea. Claro. Y yo estaba, bueno, yo vivía, la verdad que sí que vivía en mi burbuja porque desde muy pequeño el deporte me iba muy bien y siempre me metía en equipos nacionales. Y eso, y pues ahí empecé a ganar un poquito un dinerito y me tenía los juegos muy cerca, los juegos de Sochi 2014 y estaba como centrado en los juegos y era como vivo para esto y ya está. Y cuando fue este bombazo me hizo darme cuenta de que al final es eso, no es como, por mi parte, creo que el trabajo es súper importante al final de lo que tengamos que hacer. En mi caso es el deporte, en vuestro caso pues toma el tema de la empresa y el tema de cripto. Yo dedico muchísimo tiempo de mi vida a eso, pero sin olvidarme de que tengo una vida, de que tengo una familia, de que tengo unos amigos y de disfrutarla. Para mí el ser feliz es súper importante después de todo lo que nos ha pasado y mi hermano me lo ha enseñado un mogollón. Y yo creo que para luego también llevarla a hacer los ejercicios que tenemos que hacer, porque yo muchos días paso fuera de casa al final, ¿no? Hacer snowboard, pues lo que tienes que hacer es irte por aquí en España, ahora no hay. Y para mí, para empezar ya el primer día que tú dices que quiero ser campeón del mundo, lo primero para mí es el estar a gusto con lo mismo, porque creo que estar tanto tiempo entrenando, si una persona no está feliz y no está a gusto en el entorno en el que está, es muy duro, sinceramente. Y igual sí lo puedes hacer una vez, dos veces, pero yo creo que al cabo de mucho tiempo te da algo. Y yo al final soy joven, pero llevo deportista como profesional, pues te voy a decir que llevo ya nueve años y tengo 27, pero es eso, creo que es una cosa muy importante. O sea, para trabajar duro y más, yo creo que tu cabeza tiene que estar bien, tiene que disfrutar de todo y ya está. Oye, yo no sé la gente que esté viendo el programa, Jorge, tú también, si las palabras de Lucas también nos llegan igual, ¿no? Pero yo creo que el momento que viviste con tu hermano y lo que te hizo replantear, creo que todo el mundo, en mayor o menor medida, en tu caso fue algo muy duro, evidentemente, y por suerte tu hermano está ahora contigo y perfecto, ¿no? O sea, está en esa situación, pero por suerte podéis estar juntos. Yo creo que siempre hay un momento en la vida que te dice, hey, lo más importante es que mañana estaremos juntos o estaremos aquí o te tendrás que levantar o podrás seguir adelante o todo eso, ¿no? Pueden pasar cualquier cosa, pero siempre hay un momento en el que te dice, oye, despierta, ¿no? Sí, y para mí creo que tener algo sin poder compartirlo es una mierda, sinceramente. Mira, te voy a decir una... No tienes nada con qué compartirlo. Claro, te voy a decir una cosa para que la gente lo entienda. Lucas ha bajado una pista negra en Formigal con Jorge Cremades a la espalda, compartiendo... Así tengo la espalda ahora. Claro, 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 claro. O sea, compartiéndolo todo. Imaginaos, imaginaos, ¿eh? Imaginaos de Jorge bajar una pista negra que ya, si sabes esquiar o sabes ir en snowboard, pues es adrenalina, como la baja Lucas. O sea, Lucas no la baja normal. Lucas y yendo tranquilo, yendo tranquilo es como que te montes con Lewis Hamilton en el Fórmula 1, ¿sabes? Y sin arriesgar, ¿sabes? O sea, realmente, realmente compartes mucho, tío. Compartiste en ese momento algo muy íntimo con Jorge. No, pues es cierto. Yo creo que el tema de compartir las cosas es lo es todo. Sí. Es que si no, no sé. Bueno, igual hay gente que le gusta disfrutarlo solo. No, yo creo... No creéis... Os lanzo yo una pregunta. ¿No creéis que hay veces que el otro con el que lo compartes... O sea, tienes que elegir muy bien con quien lo compartes? Porque aquí hay veces que en España... Estoy generalizando, ¿eh? Porque no todo el mundo es así. Pero es como un poco de que... No nos alegramos normalmente tampoco de éxitos de algunos, ¿no? Y esto creo que pasa. Yo creo que hay que... Saber... Es el pique sano ese, ¿no? Claro. Yo creo que cuesta mucho eso. Y si al lado le va bien y a ti no, es como... Hostia. Sí. Pero yo creo que al final es que hay que nutrirse de entre todos, ¿no? Al final que al lado le vaya bien, pues... Oye... Totalmente. Picarnos, pero pique sano. Hostia, yo también quiero... Hombre, yo creo que también en tu caso, ¿no? Tener a un campeón del mundo español y para el deporte, para tu deporte, también supongo que es un boost, ¿no? De mediático y que la gente también practique más y todo eso para tu deporte entiendo que es mucho mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a los resultados estamos consiguiendo. Que al final... En los camaratos nacionales... Yo cuando empecé... Éramos... Cinco. Pero de verdad, o sea, si no éramos cinco, éramos seis, siete. Y ahora fui este año al Camaroto Nacional y había... 35 chavales. Claro. Y eso es la hostia. Mira, estábamos hablando el otro día, no sé si le conoces a Dani León. Sí. Skateboarders. Skateboarders. Sí, también estuvo, está con Red Bull, estuvo en las Olimpiadas y también estará con nosotros aquí en el programa y también hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo puedes, cómo puede tu deporte, ¿no? Llegar a mucha gente mediáticamente si los resultados acompañan. Hablando un poco también de, en ese sentido, tú vives profesionalmente del snowboard y te ganas la vida con eso, ¿verdad? ¿Te da para vivir tus sponsors, las carreras? ¿Cómo funciona eso para que la gente lo entienda un poco? Sinceramente, después de varios momentos que he pasado en la vida junto a mi familia, nunca me hubiese imaginado estar en el momento en el que estamos. O sea, no por los resultados, sino por todo en general. Estoy hablando desde mi casa, ¿sabes? O sea, nunca me hubiese imaginado que todo me iba a ir así también. Económicamente hablando, deportivamente hablando y todo. Así que eso, sí, 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 me va genial. Sí que tenemos el hándicap este de que nosotros ganamos, nuestro sueldo va en base a los resultados y que muchas veces es duro, pero bueno, al final oyes lo que hay y ya está. Claro. Yo también digo que también te lo mereces porque hemos tenido que hacer la entrevista a la una porque estaba desde la nueve de la mañana en el gimnasio dándole duro. O sea, evidentemente quien algo quiere algo le cuesta, ¿no? Yo, mira, tengo una maratón mañana, es una media maratón y también es eso, ¿no? Si no entrenas, si no le dedicas tiempo, después los resultados no llegan. Yo a nivel amateur, ¿eh? No voy a ganar ninguna carrera yo, Lucas. No, pero sí que es cierto que yo, después de tantos años, he tenido compañeros que tenían mucho... Muchas actitudes. Sí, pero al final de todo, lo que te va a llevar ahí es el trabajo y ahí es la constancia. Y son las ganas que tú quieras de llegar ahí. Es el sacrificio por muchas cosas. Pues yo, estos fines de semana, mis amigos se van por ahí y empiezan a quitar las restricciones. Venga, que nos vamos a quedar ahí en el bar, tal. Pues sacrificio, pues si no me... Ahora no me puedo ir, pues ya me iré a verano cuando esté de vacaciones. Al final, mis objetivos los tengo muy claros y es así. Yo quiero cumplir esos objetivos más que nada en este mundo. Y si me dicen que ahora, pues tengo la suerte de que tengo un equipo o todo mi equipo de entrenadores físicos, los tengo aquí en San Sebastián donde yo vivo. Pero si los hubiese encontrado en Madrid o en Shanghái, yo sinceramente me hubiese ido. O sea, daría todo por seguir muchos años más en este sitio y es lo que te digo. Si me dicen que me tengo que ir a Pekín a vivir, pues bueno, me costará. Pero sinceramente yo es lo que quiero hacer y ya está. Yo ahí, Uri, quiero comentar, tío, porque yo he visto la carrera y me parece brutal. O sea, la carrera en la que te proclamas campeón es la hostia. Porque además es que tú lo dices, que te he escuchado varias veces decirlo, que tienes como tu estrategia ahí. Y a mitad carrera se ve porque dices, coño, dos kilómetros o un kilómetro y pico, pues vas bajando. Tampoco es tanto, pero es que es duro, es duro. Claro, entonces estás ahí y se ve como hacia el final en un momento en el que se te ve como cansado. Y tú vas ahí con tu estrategia y dices, hostia, pero entonces te pones ahí en el último momento como lo pasas. La verdad que también lo que decía Uri, que la gente lo vea si no lo ha visto, porque me parece un carrerón que te atrapa. Y es cortita, pero estás ahí metido y me pareció brutal, ¿no? Como al final ganas por esa estrategia, ese momento en el que sabes tú lo que tienes que hacer y tú lo tienes claro, que es lo que estás diciendo, y sigues y pam, y lo consigues, ¿no? Sí, sí, sí. En eso era trabajo, es trabajo mental. Es que la cabeza ahí es, hay que saber, bueno, no saber, es al final vas trabajándolo tanto que al final ese minuto realmente puedes hacerlo como muy lento, ¿no? Se pasa muy rápido, pero es como un minuto igual, pasándolo bien con tus amigos, pasa muy rápido. Pero un minuto, cuando estás ahí corriendo, que estás a punto de llegar a la meta, parece que no tienes la meta. Que no llega a la meta. No llega, no llega. Entonces hay que hacer un poco, pues eso, ese trabajo para saber un poco, en todo momento, saber lo que tienes que hacer. Pero vamos, que esto es, que se entrena, que yo no nací así. Yo era malísimo. Ay, ay, al igual. Si yo he podido, pues... Sí, sí, al igual. Si tú ves a Lucas, mide dos metros y está más fuerte que la rabia de un asilo, tío. O sea... Pero, oye, Lucas, ahora hablábamos también de llegar ahí. Una vez has llegado, ¿qué hay después de eso? Es decir, mantenerse, ganar más... Creo que el llegar es lo más fácil que hay. Pues ya ves. Ya os he dicho, yo en 2015, con 20 años, gané, quedé número uno del mundo. Y volver a quedar número uno me ha costado seis años, tío. O sea, llegar... Yo muchas veces digo a mis amigos o a la gente con la que hablo, es que no sé, cuando tú estás igual ingresado, que tienes lo de los latidos, ¿no? No sé cómo se llama el aparato ese. Sí, sí, sí. Al final, yo digo que la vida es así. Muchas veces me explico como en la competición, pero yo creo que la competición es un poco como en la vida. Yo creo que todos son picos. Tú tienes días buenos, tienes días malos. Y es un poco así, constante. Si tú vas trabajando, tu línea es el ascendente, pero seguirás con tus pequeños picos. Y yo pues igual en 2015 no estaba preparado, pero justo pues tenía, estaba preparado, estaba en ese momento y toqué un pico y campeón del mundo. Y luego pues eso, he estado seis años ahí intentando, intentando, intentando y otra vez he conseguido. Yo creo que es todo muy así, ¿no? ¿Podría ser, Lucas, que el ciclo de Lucas es como el ciclo de Bitcoin, que va haciendo picos y luego este año all time high de Lucas Eguibar? Yo creo que, yo te diría, por la forma en la que yo lo veo, no solo en el mío, sino en el de todos. Al final, no sé, es imposible tener la misma actitud y levantarnos todos los días súper felices o con las mismas ganas de trabajar que todos los días del año. Claro. Es que es imposible. O ni en el año, ponte un mes. O una semana, es que te cuesta mogollón. Entonces al final, eso es así. Entonces a mí lo que me ayudó mucho es saber un poco o entender los momentos esos que podían llegar y cómo los podía superar. Y eso es lo que muchas veces me ha ayudado, porque igual antes cuando llegaba unas carreras que no me iban mal, tardaba una semana en recuperarme. Y hoy en día una carrera no me iban mal, tardaba un día. Claro, mentalmente de trabajar el fracaso, ¿no? El decir, pues me han ganado, soy competitivo, estaba preparado y a lo mejor era mejor que el otro, pero me ha ganado el otro. Y es así. Yo creo que es aceptarlo, ¿no? Estudiar porque hay muchas, ¿por qué me ha ganado o qué he hecho yo o el otro? Y muchas veces igual te dices, hostia, lo estoy haciendo mal, 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 igual no es eso. Igual realmente el otro es mucho mejor que tú. Siempre va a haber alguien que sea mejor que tú, ¿no? Que te ponga en tu sitio, ¿no? Que te ponga en tu sitio, es así. Y es lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué hay ahora? Yo creo que es que ahora que he pegado el pico, ahora es realmente cuando tengo que trabajar duro. Esa es la mentalidad, tío. Esa es la mentalidad. Ahora que he llegado, ahora es cuando tengo que trabajar más duro. ¿Es así? Sí, sí, sí. Estoy contigo. Cuesta, cuesta. Y perder, yo he perdido un mogollón y lo que me queda todavía. Pero creo que hasta que no aprendes y no asimilas la derrota, es como, todavía hay trabajo. Claro. Hablábamos el otro día, como decía, con Pitu y espontáneamente nació la idea de poder hacer una media maratón con el equipo de Krypton y con todo el mundo, con toda la comunidad que nos está viendo hoy, con todo el mundo que quiere apuntarse. Maratón de Valencia. Me gustaría, Lucas, plantear un Krypton Ski o un Krypton Snowboarding o algo así para hacerlo contigo. O sea, como maestro de ceremonias, no tenemos a nadie mejor en España que tú. No sé si ahora estás también en Formigal o si tienes algún acuerdo con alguien y estás en otras pistas o cómo lo haces. Sí, yo sigo. Sigo siendo imagen de allí, de Aramón, de Portugal, de todas las estaciones de Aramón, con la que suelo ir más es Formigal. Pero vamos, que sí, todavía sigo con ellos. Qué bien. Y hace algo, ya sabes, que por mi parte encantado, seguro que por ellos también. Sí, sí, sí. Además, ellos tienen el mejor club y el after-ski. Espero que este año… Que estuvisteis ahí, estuvisteis pinchando. Claro, 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 en Marchica, que espero que este año las restricciones ya puedan, que toda la industria pueda un poco reactivarse un poco más. Y me encantaría montar este invierno una quedada contigo y con toda la comunidad que se quiera apuntar, amante de los deportes de invierno y de las criptos, que se apunten y que lo hacemos todos. Eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Esa es buena, esa es buena. Oye, pues un lujo tenerte, Lucas, como siempre, amigo. Gracias por explicarnos tu historia. Como os he dicho antes, en este programa intentamos traer a los mejores y a la gente que se quiera apuntar y a contarnos su historia. Y la tuya, evidentemente, es impresionante. Así que nada, si quieres añadir algo más, cualquier pregunta, cualquier cosa, este es tu momento. Yo, personalmente, eso. Me habrán conocido igual la gente que no me ha visto nunca, ya me habrán conocido un poco. Yo soy una persona normal de Nosti, que al final, pues es lo que he dicho, ¿no? Entendí muy rápido, desde muy joven, que el camino a donde quería llegar era por ir a la línea del trabajo. Y es así, lo demás lo he ido aprendiendo. Yo no he nacido así. De hecho, mi primera carrera, siempre la dejo, quedé último, tío. ¿En serio? A nivel europeo y quedé último. Pero estaba ahí súper contento, súper motivado. Qué buena, qué buen dato, tío. Y la gente, de hecho, el entrenador es español y todavía tengo relación con él, con el que era... Qué guay. Y es eso, tío, y sin más, no sé, creyeron en mí y al final, pues, abas en el trabajo y digo, o sea, hasta aquí. Y eso también, pues, es gracias a toda la gente que tengo a mi alrededor. A mi familia, a mi hermano, a mi madre, a mi hermana y a todos mis amigos, que es lo que me hacen, pues, eso. Que disfrute de todo y que me levante con ganas de luchar. Claro que sí. Lucas, muchas gracias. Lucas Eguíbar, campeón del mundo de snowboard, amigo. Y gracias por estar hoy en este programa de Crypto para Todos. Jorge, Jorge Soriano, CEO de Cryptan. Muchísimas gracias también por compartir este momento. La semana que viene, tenemos una semana muy, muy interesante, con muchos invitados que no os podéis perder. No puedo aún desvelarlo, pero la semana que viene será potente. Y nada, ya sabéis que os mandamos un abrazo. Yo soy Uri Sabat. Conectaros, suscribiros, darle al like, compartir esta charla que tenemos cada semana de Crypto para Todos. Gracias a Cryptan y, sin más, pasad un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!